Segundo Servicio Dominical, oremos en silencio. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Por favor, hermanos, pónganse de pie y alabemos juntos. El primer verso de Hymno de Apertura, número 52. Sol brilla todo el mundo. Jesús goberna como el rey. Hasta el fin del mundo, su reino será vigoroso. Amén. Leamos juntos la Sagrada Escritura, número 33. Alabad a Dios en su santuario, alábale en la magnificencia de su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la machedumbre de su grandeza, alábale a son de bocina, alábale con salteo y arpa, alábale con pandero y lanza, alábale con cuerdas y flautas. Alábale con símbolos resonantes, alábale con símbolos de búbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Confesemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, es asentado a la diencia de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Por favor, hermanos, come el asiento. Lleguemos juntos la oración de arrepentimiento meditando toda esta vida durante la semana pasada. Aleluya, Dios vivo, te damos las gracias por protegernos durante la semana pasada y por permitirnos venir a tu santuario santo para servir ese servicio. Por favor, ayúdanos a servir ese servicio, para que ese servicio sea aceptado por ti como una arrogancia hermosa. Por favor, danos la fuerza para que podamos servir ese servicio con todo nuestro corazón. Y nosotros queremos ser cambiados a través de este servicio. Por favor, bendice la plenica que vamos a escuchar. Y a través de esta plenica queremos aprender tu voluntad y queremos ser cambiados. Te damos las gracias. Toda la gloria sea para ti. Hemos ordenado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos el himno cristiano número 303D. Y después de la alabanza, el anciano John O'Li orará por su servicio. El vuestro rato caminó a seguir. Seguirá al Señor Jesús. Salvador Jesús nos está buscando y amando. Nuestra alma desechará todas las maldades. Y seguirá al Señor saltando por vos. Serviremos al Señor Jesús en el reino de los cielos para siempre. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor que nos piensa buscando. Responde a su voz con voz. No vaciles en creer en el Señor. Y date prisa y sígueme. El Señor Jesús lo matará. No vaciló a su voz con voz. El Señor Jesús. Hermanos en creer en el reino de los cielos para siempre. Señor Jesús está aquí Que vengan todos a escuchar su palabra Escucharemos y aprenderemos la verdad Nuestra alma les echará todas las palabras Y seguirá el Señor saltando por vos Celebramos al Señor Jesús en el reino de los cielos Para siempre En el lugar hermoso de la Nueva Jerusalén Nosotros vivimos para siempre con Padre Dios Con el Señor Con el pastor principal Con los hermanos Con esta esperanza Nosotros podemos vivir en esta tierra con la esperanza santa Muchas gracias por esta gran bendición y amor por nosotros Debíamos morir por causa del pecado Pero nos llamó como sus hijos También nos hizo Hacernos Nos hizo Y la oveja de Padre Píncipe Y nos dio Y alimento precioso Muchas gracias Hoy recordando el día del Señor Hemos venido aquí En el santuario Para adorar a Dios Padre y Espíritu en verdad Y recibe nuestro corazón Y bendice a nosotros Para que podamos cambiar Como los hijos verdaderos de Dios Padre Por favor bendícenos Con un barco hermoso Y mirando el cielo hermoso Y nosotros navegamos para la Nueva Jerusalén Un lugar hermoso Donde pusimos nuestra esperanza Para guiar a nosotros a ese lugar hermoso Con devoción Con sacrificio indecible Nuestro pastor principal nos ha guiado Y nos dio todo Ahora también está en el monte a solas Para orar por nosotros Abba Padre por favor recibe su oración Y recuerda toda su oración Y responde Y más rápidamente Y cumple La construcción del santuario Banán y Gran Santuario La misión mundial por favor Y recibe toda la gloria Ahora con el corazón del pastor principal Pastora Sujin Lee Predicará la palabra de la vida Profesta con ella Con feo del Espíritu Santo Con poderes de Dios Cuando ella predica Nosotros huiremos Y grabaremos en nuestro corazón Y practicaremos Y bendice a nosotros Como el árbol plantado Junto a corrientes de agua Y que da su fruto en su tiempo Y así nosotros también Queremos cosechar los frutos hermosos Bendice a nosotros Está con el pastor de Hijo Que dirige ese servicio Con la sabiduría que está a lo alto Y recibe el alabanza de coro Emmanuel Orquesta Nisi Y abre la puerta de la celeste Y bendice a nosotros Y abre nuestro corazón también Para que podamos Ser inspiración del Espíritu Santo En este servicio Y recuerda a todos los Trabajadores voluntarios Por ese servicio Y recompensan Y piscan espiritualmente Y está con todos los Criseros que está presentando Ese servicio Por señal satélite Por internet Por cana GCN Con misma grasa Que recibimos ese santuario Amado Padre Dios Ahora ya estamos en Primavera Eso nosotros también Queremos tener Primavera espiritual En nuestro corazón Y eso Recibe a nuestras oraciones Y da la respuesta Eso nosotros Queremos ser los hijos Amados de Dios Padre Y queremos cumplir La visión mundial Y para esto Queremos ser instrumento Por favor recibe toda la gloria Amado Padre Lo amo Muchas gracias En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 El pasaje bíblico de hoy Salmos capítulo 1 Versículo 1 al 6 Voy a leer por ustedes Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escanecedores Y ha sentado Sino que en la rey de Jehová Está sentado su delicia Y en su ley Medita el de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como el tambo Que arrebata el viento Pero por tanto No se levantarán los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conocer el camino De los justos Más la senda De los malos Perecerá Amén Escuchemos la alabanza De Coro de Manuel Y la cristiana Y si les pere la alabanza Pastora Sútil Bienaventurado el rey de Seguro titulado Miga mi trono número 4 Miga mi trono número 4 Miga mi trono número 4 Amén. 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 Amados hermanos y hermanas. Hasta este المpastado yo osespo leque con tema Salmo capítulo 1, los bienaventurados. El bienaventuro primero no anduvo en consejo de manos, segundo ni estuvo en camino de pecado, el tercero ni en la silla de escanecedores se ha sentado. Y también meditará de día y de noche en la ley de Jehová. Porque la palabra de Dios es eficaz y eso, y penetra hasta el corazón, el alma y el espíritu de los que meditan en la ley. Y así, si medita en la ley de Jehová Dios y practica en la palabra y se despoja de pecado, entonces prosperará su alma siempre. Tercero Juan capítulo 1, versículo 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud, así como prospera tu alma. Como esa palabra, si prospera tu alma, entonces prosperará toda su vida carnal y espiritual. A cualquiera, donde quiera, que vaya Dios Padre y estará con él. Además, si termina la vida en esa tierra, entonces entrará en el reino de los celos y se gozará la felicidad eterna y la bendición eterna también. Pero los creyentes no saben esta bendición verdadera, por lo que siempre quieren tener la bendición en esta tierra, pero no pueden ser la bendición verdadera, sino recibir la maldición. Siempre busca el beneficio momentáneo, y eso siempre está en el consejo de malos y en camino de pecadores y en la silla de descarazadores. A través de eso, puede tomar a veces lo que quería, el dinero, fama y potestad. Eso puede tener gran potestad y ha sido muy arrogante, pero tras el tiempo, ellos no pueden tener continuamente esa bendición. Sin falta, recibe el castigo según su pecado. Sabemos capítulo 1, versículo 4 y 6, dice el resultado de malos, comparando con el resultado de los bienaventurados. Eso es a través de ese mensaje. Yo espero que ustedes no deben estar en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino deben meditar en la palabra de Dios de día y de noche y deben practicar el amor, la verdad y palabra de Dios para recibir la bendición verdadera. Yo oré en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en el salón pasado, yo expliqué el tercer versículo de Salmos capítulo 1 y yo dije, ¿qué tipo de bendición recibimos los bienaventurados? También, a que la bendición será eterna. Es decir, como árbol planta el corriente de agua, estará en la gracia de Dios y cosechará los frutos de bendición a cada temporada. Y versículo 4 dice, y sobre el resultado de los malos, no hace los malos, que son como el tamo que arrabata el viento. La árbol planta junto al corriente de agua tiene muchas hojas y ramas y también producirán muchas frutas. Pero los malos, fue comparado como el tamo que arrabata el viento. Si imaginamos esas dos cosas, árbol frutoso y el tamo, algún árbol, y vale más de un millón de dólares. Ese es muy precioso. Pero tamo, no vale nada. No es precioso, es una basura. Entonces, ¿qué valor tiene ustedes? ¿Dónde pone ustedes su esperanza? Usted debe elegir buenas opciones. Si tiene buena opción, entonces puede tener la vida recta delante de Dios. El tamo es un tipo de cáscara después de trillar arroz o cebadas. Es decir, es muy ligero y eso por el viento se arrabatará y desaparecerá. No tiene nada, ningún valor, por lo que será quemado en el fuego. Aquí, el viento simboliza la prueba espiritualmente. Los malos siempre tienen la prueba y tribulación en su vida por causa de esta dificultad. No puede vencer la tristeza, por lo que no puede evitar nada. Pero los justos que viven según la fe, no importará la prueba, porque con la ayuda de Dios puede vencer. Hermanos, viviendo en esta tierra, nosotros naturalmente nos encontraremos con accidente o con la prueba, pero lo importante es la protección de Dios. No tenía ninguna prueba, ¿quién puede ser así? Porque nosotros vivimos en el mundo de la fecada. A propósito, aunque tenemos misma situación, mismo ambiente, los justos no tienen ninguna preocupación, porque si viven según la palabra de Dios Padre, Dios Padre los protege. Es seguro, aunque parece que no protege por el momento, pero el resultado, siempre la bendición, es la providencia de Dios Padre. Esos son los justos, no se preocupan nada. Pero el mundo, los creyentes, los creyentes no saben su futuro, su mañana. Eso siempre se preocupa por la enfermedad y accidente en su empresa, en su hogar. aunque ellos mismos no tienen ningún error, pero por causa de la dificultad de su miembro de la familia de sus parientes, siempre sufren juntos. solamente pasó dos meses o tres meses en este año, pero había muchos accidentes en nuestro país Corea del Sur. Había muchos incendios, accidentes grandes, es decir, accidente y problema, siempre va más. A pesar de eso, nosotros somos seguros y estamos en la bendición. Eso, con eso, nosotros sentimos el gozo y la alegría, y eso debemos agradecer a Dios Padre, eso debemos profundizar más dentro del corazón de Dios. Aunque hay gran accidente, que los seres humanos no pueden hacer nada, pero Dios Padre siempre salva a los justos, y eso no hace falta que se preocupen. Yo quiero presentar un testimonio de los miembros de nuestra iglesia, porque cuando el pastor Príncipe predicó sobre este tema, el pastor Príncipe también compartió esta bendición. En 1995 había gran accidente en Corea del Sur. Creo que los nuevos creyentes no podían oír este testimonio de los miembros. Aproveito, ese accidente era demasiado grande, por lo que todos los surcoreanos lo saben, y eso pueden buscar en internet, y pueden saber los datos. Eso, pusiendo a nosotros mismos en este lugar, y nosotros, yo quiero que ustedes puedan sentir la protección y gracia de Dios Padre. En 1995, había un accidente de derrumbe del edificio de las tiendas Sampung, grandes almacenes, y nuevas personas murieron. Grandes almacenes se derrumbaron. A aquel momento, 502 murieron, y 937 tenían lesiones, es decir, después de la guerra civil de Corea, y este es un accidente más grande. en esas tiendas había los miembros de nuestra iglesia, las vendedoras en esas grandes almacenes, en piso 4 y 3 y 2 y 1 y 1 piso, había nuestros miembros en el sótano también. Son los miembros de la Sal y de la Luz, y la misión de la Sal y de la Luz, es un grupo para los trabajadores de grandes almacenes, porque ellos no pueden guardar el diario del Señor, es decir, no pueden venir a la iglesia en el domingo, porque en grandes almacenes deben trabajar por su trabajo. Eso y estos grupos asisten al servicio del domingo, después en la noche del domingo. El pastor Monse permite este servicio, y para que ellos también puedan guardar el diario del Señor. A propósito, ellos tienen fe bastante para abandonar su trabajo y guardar el diario del Señor, pero para evangelizar a sus compañeros, y trabaja todavía en grandes almacenes. A propósito, en aquel momento, y en esta tienda derrumbada, y había los miembros y hermanas en nuestra iglesia. Y las hermanas que guardaban el servicio del domingo, de la misión del día y de la Sal y de la Luz, y fueron protegidos por Dios. Yo quiero presentar algún testimonio. Una hermana, y vendía su mercancía, pero cambiando el dinero, de repente, pudo oír la voz de Espíritu Santo muy fuerte, y eso salió del edificio. Es decir, en medio de trabajo, su cliente también salió juntos con ella. Eso podía sobrevivir. En aquel momento, ella sintió una guía tan fuerte de Espíritu Santo, y eso salió de la tienda. Y después, inmediatamente, se derrumbó la tienda, las tiendas. Y una pastora también visitó estas tiendas, y después, y de repente, huyó la voz de Espíritu Santo, y salió, y sobrevivió. Y otra hermana estaba en el sótano de estas grandes naciones. Y eso, y después, accidente, y fue aplastada, pero Dios Padre protegió a esta hermana, porque ella guardaba el día del Señor. Eso, Dios Padre permitió un espacio pequeño. Por ejemplo, y creo que bajo la escalera había un espacio, y eso, ella estaba sentada. Además, no tenía ninguna lesión. Había su compañera, y él es un hombre. Ella era nueva creyente, pero no guardaba el día del Señor en aquel momento. Ella estaba en el mismo espacio con ella, pero tenía lesión grave. A propósito, sobrevivió. Y eso, en aquel espacio, estaba juntos, eso, orando y alabando, y podía sobrevivir por fin. A propósito, la hermana que guardaba el día del Señor no tenía ninguna lesión, pero una hermana que no guardaba el día del Señor por completo, tenía lesión. A propósito, Dios Padre, y salvo a dos hermanas en su vida. A propósito, dentro del espacio pequeño, ellos estaban sentados, y ya se pagaron la electricidad por completo. Es en medio de las piezas, cementos, ellas esperaban el socorro. los socorros y buscaban para salvar a los sobrevivientes. Por lo menos, ellos querían buscar los cadáveres. Cuando socorros buscaban, ellos podían oír un sonido de canción, y eso, y siguió este sonido, es decir, ellos podían oír la alabanza de esas hermanas. Esas dos hermanas alababan a Dios en el centro del espacio, es decir, cuando tenemos un temor de la muerte, ninguno puede cantar, pero ella cantaba la alabanza. ¿Qué tipo de alabanza cantaba? Ellos no cantaban la música mundana, sino la alabanza. Ella luego, el testimonio luego, ella dijo, en aquel accidente, aunque ella estaba sentada dentro de un espacio tan pequeño, bajo los orvigones, de repente, ella pudo oír la voz del pastor principal. Se acordó de la palabra del pastor principal, porque el pastor principal le explicó, si alguno guarda el diario del Señor y da diezma, entonces Dios Padre protege de todo accidente. Acordándose de este mensaje del pastor principal, ella pudo cantar la alabanza a Dios Padre. Además, huyendo esta voz, ella pensó que el pastor principal ya supiera este accidente y ya habría orado por ellas. al pensar así y desapareció su temor y eso tenía la paz. Eso compartió su fe con una hermana que estaba con ella, porque su compañera no tenía bastante fe y tenía temor. Eso y persiguiendo a ella y cantaba juntos la alabanza, también se arrepentieron juntos. Y gracias a la voz de la alabanza y los socorros podían oír, ellos podían sobrevivir. Así, Dios Padre y siempre protege a los que guardan su palabra. Ya fue derrumbado y el edificio por completo y eso en Zetana estaba sentado en un espacio tan pequeño. Estabas en sótanos por lo que para salir a la tierra y tardaba mucho tiempo, pero Dios Padre hizo un milagro y Dios Padre preparó un espacio como una pasarela para que ellas podían ser sacadas de aquel espacio. cuando sacaba ella de espacio solamente había un hoyo en medias y no había ningún arayazo en su cuerpo. Es decir, si guardamos la palabra del Padre, Dios Padre siempre protege a nosotros. Todas las hermanas y miembros que estaban dentro del grande almacén sobrevivieron. Dios Padre protege por completo, 100%. Después de esto, hasta ahora la historia de Mamén había muchas protecciones de Dios Padre. No tenía accidentes y aunque había accidentes fueron protegidos por completo porque algunos nuevos creyentes no viven por completo según la palabra de Dios Padre pero ellos eran miembros de Mamén y es Dios Padre protegido por completo. En el caso del accidente de transporte Dios Padre siempre protege un accidente tan serio y el cuerpo de miembros eran tan protegidos gracias a ellos y los gentiles también fueron protegidos. Yo quiero compartir un testimonio porque el pastor principal también tenía su propio testimonio que yo quiero presentar. Cuando el pastor principal justo después de conocer al Señor es decir cuando era nuevo creyente viajaba estaba en autobús de autopista de repente una rueda delantera y se perdió este autobús una rueda delantera en autobús en gran velocidad corría que perdieron su rueda delantera y se haitaba el autobús eso todos los pasajeros gritaban con temor antes para presentar esto yo pregunté al director de la pandemia que el accidente porque en aquel momento el pastor principal y el director de la unidad estaba en autobús juntos y rueda delantera y derecha perdieron y el pastor y el director de la unidad estaba parte de la unidad y los pasajeros se gritaron con temor y el autobús se haitaba aquel momento el pastor principal y cubrió el cuerpo de su esposa y dijo a ella ya que Dios está con nosotros eso no te preocupe nada no dará un vuelco este autobús y nosotros no tendremos ninguna lesión así cubriendo y protegiendo el cuerpo de su esposa y el pastor principal dijo así según su fe aunque este autobús perdió su red delantera pero no dio un vuelco sino corrió más de 100 metros y deteniendo se naturalmente debía ser volcado pero deteniendo se chocó y contra mediana eso no fue volcado eso nadie tenía herido luego y puso y nueva rueda y eso pudo llegar a se otra vez eso y los trabajadores de la compañía de autobús se sorprendieron mirando el estado de autobús y ellos dijeron que es un milagro porque ninguno tenía lesión el pastor principal también está muy feliz porque al momento él era nuevo cliente y se compartió su testimonio con sus vecinos sus vecinos ya sabían la historia de sanidad divina del pastor principal porque el tenía la enferma por siete años y recibió la sanidad por Dios y además el pueblo era muy pobre había muchos conductores de taxi de autobús y eso el pastor compartió su testimonio al principio los vecinos no podían creer porque si perdió una rueda entonces autobús no podía correr correctamente eso y los conductores vecinos no querían creer eso pastor principal dijo ya que Dios protegió y eso lo imposible ha sido posible hermanos en nuestra iglesia nosotros experimentamos muchas cosas de esas cosas eso no creyentes no pueden creer nuestro testimonio solamente dice buena suerte milagro es mentira a veces dicen no creyentes pero en nuestra iglesia nosotros experimentamos muchas cosas porque esto es imposible para los hombres pero para Dios es posible ya que Dios Padre está con nosotros nosotros experimentamos este milagro después en cualquier situación pastor principal siempre fue protegido y gracias a él sus compañeros también fueron protegidos gracias a esa experiencia cuando era nuevo creyente pastor principal tenía la fe más fuerte es decir pastor principal no pensó que era casualidad sino fue la gracia de Dios Padre en aquel autobús había pastor principal y director gracias a dos y sus compañeros otros pasajeros también fueron protegidos gracias a esa experiencia pastor principal siempre confesaba la protección de Dios en la historia de matemamín los que viven según la palabra del Padre no se habitan en ninguna situación porque serán protegidos en cualquier situación dificultad los justos pueden ver el camino de Dios por lo que no se preocupan 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar aunque tengan la dificultad si ora y vive según la verdad Dios Padre dará un camino para evitar y además esa tentación se convertirá en la bendición pero nosotros a veces pensamos porque los justos también deben tener la tentación prueba hermanos nosotros tenemos el cuerpo de la carne y vivimos en ese mundo y eso a veces es necesario estas pruebas a veces tenemos esa prueba de parte de Dios o por nuestro error pero no nos preocupamos nada por esta prueba porque Dios Padre nos dará el camino para evitar esta prueba aunque tengamos una prueba Dios Padre nos dará el camino además y se convertirá la bendición gracias a Dios Padre aunque ustedes viven correctamente pero a veces por causa de compañero por causa de su ambiente puede tener esa prueba pero los justos cuadrarán su fe y recibir la protección de Dios aunque no tiene error a veces diábolos satanás acusarán falsamente a los justos para perseguir pero a través de persecución y nosotros no moriremos por eso a veces nosotros nos martiremos y gracias a ese martirio Dios Padre quiere cosechar muchos frutos de evangelización pero si no entonces Dios Padre no permitirá el martirio y nos salvará de la prueba eso cuando los justos vencen con fe esas pruebas recibirá más bendición y también pueden tener el corazón más ancho para tener más fe eso y naturalmente nosotros tendremos la prueba y tentación de esa tierra pero a través de eso nosotros debemos limpiar y cambiar a nosotros mismos con esa fe debemos vivir en esa tierra el arroz también para cosechar buenos frutos deben soportar la fuerte luz del sol y viento fuerte nosotros también cuando vencemos la prueba podemos tener fe más firme gracias a la prueba nosotros podemos hallar a nosotros mismos y limpiar y eso podemos asemejarnos al corazón de Dios más pero los malos serán como tambor que arote el viento y eso la prueba no puede vencer y se evitar y se cayeran la tribu nadie puede proteger a ellos no pueden buscar el camino de evitar y eso la tristeza y la dificultad se cayera en la destrucción aquí los malos no simboliza solamente no creyentes sino también los creyentes pero no viven según la palabra de su padre aunque así sea la iglesia pero si no cree en Dios y no vive según la palabra como el tamo que haga el viento es una paja espiritual es decir aunque asiste a la iglesia tiene conocimiento de la biblia pero no vive según la palabra del padre porque en la iglesia no puede recibir la inspiración del Espíritu Santo hermanos aunque usted oye ese mensaje si honora esta palabra entonces no tiene sentido cuando practica esta palabra en su vida puede tener la fuerza espiritual puede ser alimento espiritual con ese alimento podemos ser el trigo espiritual nuestro cuerpo es una cáscara entonces que es el contenido de este cuerpo es el espíritu y alma a manera que guarda la palabra del padre puede ser espíritu y trigo espiritual pero si prospera su alma entonces aunque asiste muchos años la iglesia no puede ser el trigo sino será paja la vida dice será separado el trigo y paja o será cizaña o tamo si no tiene palabra en su corazón no practica la palabra entonces su cuerpo será un tipo de cáscara simple no puede recibir la llena del Espíritu Santo y ese servicio y adoración será difícil no tendrá ningún gusto en la vida cristiana cuando los predicadores dicen sobre el pecado sentirá remolimiento y sentirá gran tristeza entonces sintiendo este remolimiento deben armentirse pero lamentablemente después de salir de la iglesia y siempre vuelve a las cosas mundanas eso toma las cosas mundanas otra vez eso con deseos mundanos y viven en el mundo ya que no tienen esperanza del reino siempre pierden su alegría y eso siempre se muromora y con tristeza vive en desanimación la persona no podrá vencer la prueba y tentación y eso a veces salir de la iglesia buscando su propio beneficio caen y vuelven otra vez al mundo diablo satanás no les ignorará si no vive según la palabra entonces diablo satanás capturarán y tratarán y sembrar las cosas mundanas y les harán buscar las cosas mundanas más aunque recibe una emoción momentánea pero después de volver a su casa y tentar a ellos con las cosas mundanas otra vez si recibe esta tentación de satanás entonces no pueden guardar su corazón porque el pecado y la tinieblas es un pantano por lo que no pueden salir fácilmente diablo satanás no podrán dar la libertad fácilmente y eso no deben tomar ninguna cosas mundanas debe separarse por completo de las cosas mundanas no es difícil sino es un camino feliz y bendecido y eso usted debe tomar esta opción más segura además si el árbol plantado muy profundamente no se agitará por el viento pero si no tiene raíz tan profunda entonces se agitará y se sacará de la tierra muy fácilmente y eso y cuando tiene una prueba cuántas veces agradecía y se mentía ustedes pueden chequear esto ahora o se murmuraba o se quejaba y perdió su fe perder la fe es la obra de satanás si tenía este tipo de verdad entonces su raíz es muy ligera no es fuerte eso desde ahora deben sembrar la fe y la palabra de Dios en su corazón para sembrar más profundamente deben practicar la palabra en su vida no deben tener simplemente el conocimiento sino deben tener obra buenos hermanos así y como un tamo que abra del viento si se aleja de Dios si abandona a Dios entonces su final será tan miserable la respuesta hay en capítulo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos el resultado de maldad tendrá enfermedad tribulación y pruebas ya que no obrece a Dios sino obrece al pecado eso ha sido esclavo de diablo satanás y siempre se sufre de tribulación y tentación la Biblia dice claramente si obrece a alguien como esclavo entonces será esclavo de aquel a quien obrece eso si obrece al pecado entonces será el servo de diablo satanás diablo satanás será su señor usted es servo de diablo satanás diablo satanás no dará las buenas cosas sino siempre dará la tribulación y prueba en este mundo también algún presidente de la empresa es muy malo y eso siempre da dificultad a sus empleados no darán buen salario siempre darán muchas tareas diablo satanás era peor que estos presidentes malos diablo siempre dice tú eres mi hijo y eso no da amor sino da prueba y tribulación miramos miramos los encantadores y ellos siempre buscan un exorcismo para evitar su dificultad pero no puede evitar la dificultad siempre repite misma enfermedad si hace un exorcismo entonces puede liberarse por un momento del dolor pero su hijo su marido tiene varios tipos de enfermedades y eso deben repetir una ceremonia de exorcismo porque diablos siempre da esta tentación y prueba para que sea servido pero nuestro Dios Padre no quiere dar la prueba y enfermedad si guardamos vivimos según la palabra del Padre entonces Dios Padre siempre nos da las cosas y nos elogia y nos da la felicidad en esa tierra también entonces a quién debemos elegir porque vivir la segunda palabra del Padre es difícil no tiene sentido cuando vivimos según la palabra del Padre podemos recibir amor de Dios Padre y protección y bendición de Dios eso debemos obedecer a la palabra del Padre si nos dice que abandone algo entonces debemos abandonar si guarde entonces debemos guardar porque Dios Padre quiere compartir su amor con nosotras y eso es una palabra bendita por lo que debemos obedecer con amén y si aunque confesamos Señor yo creo 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 pero si no vive según la palabra del Padre si vive en la tribulación si obedece al pecado entonces Dios Padre no puede proteger a ustedes algunos tienen mal entendido porque cuando un cristiano tiene accidente algunos dicen que aquel hombre asiste a la iglesia pero tiene accidente cuando evangelizamos a los vecinos algunos no creyentes dicen que en alguna iglesia había un accidente del autobús de la iglesia pero porque Dios no protege si me da la respuesta entonces yo ir a la iglesia hermanos hay la respuesta en este mensaje aunque asiste la iglesia aunque son hijos de Dios con sus bocas pero no vive según la palabra del Padre entonces no será protegido por Dios aunque un pastor predica la palabra de Dios pero si no vive según la palabra del Padre por sí mismo entonces no podrá recibir la bendición Dios no está solamente en ese santuario sino está en Dios que ama a Dios es decir por fuera para esa iglesia pero si no vive según la palabra del Padre no es la iglesia verdadera hermanos en nuestra iglesia tenemos bastante testimonio y experiencia de que Dios vivo Dios está vivo mucha gente dan testimonio eso usted está en la iglesia pero está en Dios realmente para estar en Dios usted debe ofrecer la palabra del Padre entonces serán seguros estarán seguros nadie privada su bendición pero el tamo que arrabata el viento es no solo los creyentes sino también los creyentes falsos aunque así sea la iglesia no ver esa palabra entonces será el tamo que arrabata el viento al conocer esto usted es realmente trigo o la paja o tamo usted debe examinar esto y debe vivir según la de Dios Padre con gozo y alegría también si no tiene accidente en esa tierra y si no hubiese la palabra del Padre entonces los manos cayera en el infierno por fin Marcos capítulo 9 43 47 dice si tu mano te fuera ocasión de caer ah perdón y Marcos capítulo 9 48 49 dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal si caerá el fuego del infierno entonces no puede pensar en nada por causa de dolor inimaginable como la sal de la sartén y se saltara y crujirá de dientes y su vena de ojo se explotara con dolor y con la ira y así se sufrirá eternamente en el lago del fuego pero si caerá en el lago de azufre entonces el dolor será más grande no puede gemir por causa del dolor inimaginable además no solo mil años sino también eternamente deben estar en este fuego inimaginable no creen que si termina la vida entonces el dolor se terminará pero en el infierno el dolor se repetirá eternamente no se apagará su fuego nunca eso si cae en infierno una vez entonces no tendrá ninguna esperanza más hermanos no creyentes a veces tiene depresión cuando pierde su dinero su fama entonces quiere suicidar para terminar su dolor pero como se esperanza el dolor no se terminara sino le esperara un dolor verdadero inimaginable porque nosotros debemos llevar a estas personas porque nosotros debemos salvar unas más para que ellos no caigan en este castigo eterno sino debemos llevar a ellos juntos a la nueva oración o al reino de los cielos nosotros debemos sembrar el amor de Dios Padre en sus corazones y eso debemos esforzarnos el dolor de los no restará sino mil años sino diez mil años sino eternamente deben repetirse en ese dolor eso Marcos capítulo 9 versículo 43 y dice si tu mano te fue la ocasión de caer cortala y mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado es decir sacar los ojos y manos es mejor que ir al infierno si cae el infierno entonces no puede estar congregación de los justos recordando esto seguramente ustedes deben ser los justos pero las almas son imprudentes y solamente mira el mundo visible en ese mundo pueden vivir 70 años 80 en buena suerte pueden vivir 100 años pero quien es sabio ellos deben ver el siglo venidero en esa tierra también algunos siempre preparan el futuro eso los jóvenes deben estudiar deben preparar su futuro deben ahorrar el dinero para su futuro y para comprar el coche es decir los sabios en esa tierra también preparan su futuro y guardan y controla su vida pero algunos no preparan su futuro y siempre quieren gozarse eso los estudiantes malos no quieren estudiar siempre quieren jugar y eso en el futuro no puede hacer nada que no pueden conseguir el buen trabajo eso y por toda la vida se arrepiente yo debía estudiar bien cuando era estudiante entonces yo pudiera tener buena vida pero esta dificultad esta dificultad se terminará en unos años en 20 años y 30 años pero el dolor de infierno es eterno si vive como quiera en esa tierra 20 años 30 años y como prostituta si vive como quiera ignora el dolor el poder de Dios padre pero si venga el señor si muere en esa tierra entonces eternamente tendrá el dolor inimaginable entre los hermanos que no vive según la palabra del padre entonces tiene gran revolvimiento porque todavía mora el Espíritu Santo en su corazón y eso puede sentir el gemido del Espíritu Santo además aunque pierde este Espíritu Santo y siente una vergüenza en el movimiento pero para olvidarse de ese movimiento toma las cosas mundanas más es decir no puede liberarse de este pecado si cae la muerte en ese estado entonces que pobrecito serás entre ustedes no deben estar en esa categoría de veras hay un juicio final Dios está vivo quien puede negar el poder de Dios que está en nuestra iglesia si Dios no estuviera vivo entonces no podría realizar el poder del pastor es la evidencia de que Dios está vivo seguramente Dios está vivo y preparó el infierno y el reino de los cielos si somos los justos entonces recibimos la gloria del cielo eso debemos abandonar odio irritabilidad y envidia y eso debemos orar todas las noches y debemos trabajar fielmente debemos tratar de evangelizar hermanos evangelizando puede ganar dinero de la iglesia creo que no hay no hay salario pero nosotros lo hacemos porque tenemos esperanza en el reino de los cielos también nosotros necesitamos un salario del gozo celestial porque dios padre no se goza alegría pero aunque usted toma las cosas mundanas por por un momento puede sentir alegría pero se desaparece inmediatamente además no se desaparece eternamente porque esto será escrito en el libro del cielo por lo que recibirá castigo en el cielo en el infierno y eso usted debe tomar buena decisión el infierno es un lugar eterno no poder liberarse algún día no eso deben despertarse deben vivir según la palabra del padre no deben tomar los deseos carnales por causa de esto quieren caer en el infierno la vida dice debemos sacar nuestros ojos y manos para alejarnos del pecado recuerden esto usted no debe tomar las cosas mundanas sino deben vivir según la palabra del padre y la luz también deben chequear a la vida de sus hermanos entonces debe evangelizar a ellos también el juicio no será solamente en el juicio final sino también en esta tierra actualidad también después de la muerte habrá dos caminos cielo infierno después de decidir este camino no puede cambiar la biblia nos dice claramente con parábolas de rico y Lázaro porque este rico cayó en el infierno y su dolor era tan grande eso cuando él vio el Lázaro que estaba en el seno de Abraham este Lázaro no era mendigo más sino tenía buena ropa eso y tenía gran envidia y este rico pidió una gota de agua a Lázaro solamente pidió una gota de agua pero Abraham no lo permitió porque había gran cima entre dos espacios que nadie puede cruzar así hay gran diferencia entre cielo y infierno es una palabra de alegría es verdadera por lo que nosotros debemos realizar y nosotros mismos también debemos cumplir nuestra justicia según la palabra del Padre pero no solo después del juicio final sino también en este mundo también hay diferencia de la vida de justo y malos porque las personas siempre tienen su grupo y semejantes por ejemplo los que aman el alcohol siempre tienen amigos alcohólicos y quiere hacer una pesca tiene mismo amigos y le gusta golf entonces tiene amistad con los golpistas y le ama danza entonces tiene amigos muchos danzadores es decir según su gusto tiene su grupo de amigos y los justos tiene los amigos justos y rectos pero los astutos tiene y los amigos aduladores en la iglesia también los que viven según la carne siempre tiene amigos de las carnes y los que aman la palabra del padre entonces tiene amigos que aman la palabra del padre los evangelizadores tienen amigos de evangelizadores los oradores siempre tienen amigos que quieren orar los los monomoran de otros tienen su propio grupo para monomerarse juntos y así juzgan y critican a otros qué tipo de grupos amigos tiene ustedes si mira sus grupos amigos entonces puede saber su propio problema si tiene buen corazón entonces no quiero oír de murmuración por lo que nadie se mora de nadie delante de ustedes si alguien quiere criticar a otro delante de ustedes deben corregir a su amigo entonces aquel hombre no quiere hablar con ustedes más así naturalmente se apartará de los malos ahora no quiero que ustedes ignoran a los malos sino y naturalmente la luz y las niegras serán separados naturalmente como es ustedes deben examinar su palabra su boca algunos entregan siempre y sería mejor si entregan buen testimonio está bien pero algunos siempre entregan el rumor para eso y murmuración y accidente de accidente y de la lucha de los amigos a sus vecinos es una palabra tan mala como están sus pocas a veces yo también yo puedo oír la noticia de los hermanos y hermanas en la iglesia pero si tengo que orar como una pastora de la iglesia yo tengo que saber si no mis secretarios no me entreguen porque a veces no podemos hacer nada con nuestra preocupación pero entonces yo no quiero saber nada yo también yo quiero informar a la directora dijiste así a propósito ella pudo conocer algún día porque sus vecinas también a veces informaba las cosas malas además algunas hermanas dice al director que pastora sugerly no dijo a usted porque pastora sugerly no quiere que tú se preocupe entonces es hermana y porque dijo al director aunque sabiendo que pastora sugerly no dijo para no dar preocupación a ella es decir no puede aguantar el deseo de decir eso usted no debe tener este tipo de labio sino debe tener labios buenos hermanos los muramadores siempre quieren murmurar de lo que no es aquel lugar pero muramandose unos a otros si sale un hermano entonces empezó a murmurarse del hermano que estaba en aquel lugar eso mirando ustedes no deben tener amistad con tal persona también ustedes deben guardar sus bocas pero los hermanos no pueden diserren esto porque ellos les gustan hablar muchas cosas los sabradores pueden sentir cosas hablando y morando de otros entonces qué tipo de personas son ustedes los buenos quieren hablar algunas cosas y tienen amistad con los buenos eso los malos no tienen sentido ningún divertido diversión con los buenos por lo que naturalmente no quieren estar con ellos los buenos tampoco quieren estar con los malos porque no pueden oír no quieren oír las palabras malas eso naturalmente pueden ser separados dos grupos a veces cuando damos la consulta y yo digo que deben vencer con fe entonces algunos no quieren oír más y siente un resentimiento porque algunos vienen a mí teniendo la enfermedad y me confesó entonces yo digo y si tiene fe entonces puede vencer así pero esos enfermos no quieren oír esas palabras solamente quiere oír una consolación eso tiene resentimiento eso los siervos del señor deben medir la manera de la fe de los enfermos y eso deben dar buenas consultas midiendo la fe de cada uno por eso deben sembrar la fe a veces a veces los pastores dicen con mayor fe entonces ustedes no deben tener resentimiento ustedes no deben buscar solamente la consolación a todos sintiendo ese resentimiento no quieren pedir más no quieren pedir más las consultas solamente quieren recibir la consolación entonces de quién puede recibir la consolación de los hermanos malos de los hermanos de poca fe puede recibir la consolación entonces con quién quiere hablar ustedes ahora con los malos y con los buenos con los hombros del espíritu o huir de las cosas mundanas si examina esas cosas ustedes pueden sentir su estado actual así los que aman lo espiritual y los que aman lo carnal pueden ser separados naturalmente no hay discriminación no hay intención de separar dentro de la iglesia como un agua y aceite será separado naturalmente los fieles y siempre dice su fidelidad hay dos hermanos uno siempre trabaja fielmente escatimando su tiempo trabaja por dios también quiere decir sobre su fidelidad para compartir su testimonio por ejemplo si recibe la respuesta a través de fidelidad quieren compartir su testimonio con sus hermanos en cristo pero hay otro hermano no trabaja fielmente es negligente entonces cuando oye la fidelidad de su hermano no quiere huir más porque siente el revolvimiento aunque aquel hermano da testimonio no quiere huir como testimonio sino huye como reprensión así el espíritu y la carne será separado naturalmente nadie pone esa discriminación entonces que debemos hacer ustedes deben esforzarse por seguir y vivir según la palabra del padre entonces ustedes pueden estar en la congregación de los justos eso y justos y manos ser separado en esta tierra eso el rey de los cielos también el siglo es un lugar tan feliz no creyentes también reconocerá la felicidad del reino de los cielos aunque ellos no quieren creer la existencia del reino de los cielos pero conceptualmente reconoce un lugar feliz del reino de los cielos pero los malos pueden estar si estuviera el reino de los cielos los malos entonces se morbrara entonces el reino de los cielos será contaminado para ser el reino de los cielos deben tener paz del corazón por lo que Dios Padre separó el reino de los cielos del infierno no es un corazón de Dios el amor de Dios no puede menos de separar no podía menos de poner el infierno porque no todos pueden entrar al reino de los cielos Dios Padre quiere dar a todos el reino de los cielos y eso empieza el cultivo de la humanidad para el reino de los cielos pero no todos pueden entrar porque por causa de desobediencia de la gente ellos no pueden entrar alrededor de los cielos siempre quieren vivir con su propio gusto carnal y cometer pecado y adulterio por lo que Dios no podía menos de poner el infierno y eso entender ese corazón de Dios Padre usted debe avanzar usted mismo también debe vivir según la palabra de Padre no debe tener ningún más entendido contra Dios porque poner el infierno también es una expresión de Dios Padre Mateo capítulo 13 versículo 47 al 50 dice asimismo el reino de los cielos se semeanta a una red que echada en el mar recogida toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bien en cestas y lo malo echan fuera hermanos un pescador y trabaja en el pesca para echar una red echar red en varios lugares del mar además esa red es muy grande y usando con varios barcos así después echara esas red y luego recogía esas red entonces podía capturar y recoger muchas veces después recoger todos los peces y luego examinar esos peces quieren tomar solamente buenos peces los pequeños y malos serán echados otra vez en el mar es decir y después de recoger los peces volviendo a la tierra dentro del barco y dividir los peces buenos y malos y los malos serán echados en el mar otra vez los buenos también serán calificados depende de su calidad y después de llegar a la tierra y los pescadores lo harán otra vez aprobó esto aunque cosechan los peces no todos no pueden estar en el mismo espacio porque por los peces malos y los peces buenos también serán contaminados así Jesús explicó esta parábola versículo 49 siguiente dice así será el fin será al fin del siglo saldrán los ángeles y apartará a los malos de entre los justos y los echarán en el oro de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes los malos serán lanzados en el fuego y no será mentira sino con odio con queja será el lloro y el crujir de dientes la vida dice Jesús dijo claramente los justos serán separados de malos no todos los cristianos recibirán la salvación aunque a la vista de los hombres se ven tan justos pero no podrán recibir la salvación porque Dios mira el corazón de la gente y eso a medida que cree y practica la palabra recibirá la salvación la santidad por fuera no tiene sentido es decir esta parábola es para cristianos no para no creyentes porque dentro de cristianos hay muchos malos es decir para recibir la salvación para ser justos deben vivir según la palabra de Dios Padre eso seguramente ustedes deben creer en su corazón y vivir según la palabra de Dios Padre para estar en la congregación de los justos de día y de noche deben meditar en la palabra de Dios Padre y deben cambiar según la voluntad de Dios Padre eso delante de Dios deben tener el corazón santo y santificado el versículo 6 dice porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá todas las personas se revelarán su vida delante de Dios toda la palabra todo su corazón todo su pensamiento se revelarán delante de Dios porque nadie puede esconder nada los creyentes no creyentes también tiene los ángeles que escriben la vida eso en el juicio final según este libro será castigado y condenado por eso los creyentes tiene un ángel de la guardia en esa tierra también no creyentes también y al no creyentes diablo Satanás lo seguían Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras nadie puede evitar este juicio nadie puede negar la escritura del libro porque delante del trono de Dios hay un mar de vidrio si niega el contenido del libro entonces se revelará envidio del mar de vidrio por lo que nadie puede negar su pecado según la escritura de este libro los justos recibirán el galado los malos recibirán la condenación eso será pagado sin falta pero este juicio no está solamente en el último final sino estará en esta tierra también los justos que Dios reconoce entonces recibirá la gloria en esta tierra los malos recibirá el castigo en esta tierra también Daniel es un buen ejemplo por los celos de malos Daniel fue lanzado al pozo del león y debía morir pero Dios Padre reconoció su justicia y eso tapó la boca del león y lo salvó gracias a Dios Padre y Daniel podía sobrevivir y recibió más gloria y amor del rey comparando que antes sin embargo y los malos que tenía envidia y trataba de matar a Daniel y en Daniel capítulo 6 perículo 24 dice y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el pozo del león y ellos sus hijos sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los señores se apedrearon de ellos y quebraron todos sus huesos así el final esta historia nos dice exactamente sobre la diferencia del final de los justos y malos Daniel era justo y eso fue lanzado al pozo del león y gracias a Dios Padre podía sobrevivir y el león no podía hacer nada comer el corazón del león a propósito los malos sus hijos sus esposos también fueron lanzados y ellos no podían llegar al fondo del pozo sino y los leones saltó para comer porque tenía demasiado hambre aunque tenía gran hambre los leones no podían hacer nada contra Daniel porque Dios protegió a Daniel y eso los malos no podían matar a los justos a propósito y los justos también tienen tentación y prueba tienen dificultad pero gracias a la ayuda del Padre esta dificultad se convertirá en las bendiciones y así Daniel pudo recibir la gloria de Dios así los justos perecerá no solo el juicio final sino también esa tierra el cambio de malos perece siempre en la historia en nuestra historia también los malos siempre perecieron aunque tenía mucha fama y potestad por un momento cuando se reveló su castigo y sintió vergüenza y cayó aunque estaba vivo no recibió el castigo pero después de la muerte cuando se reveló su pecado entonces sacaba su ataúd y quebró quebró y cortó la cabeza del cadáver para matar otra vez es una ejecución póstuma a veces se quema su cadáver para castigarlo es decir no creen también y siempre castiga a los pecadores por lo que nuestro Dios Padre también algunos no tienen dificultad cometiendo pecado y maldad por lo que ellos dicen que Dios no sabe nada pero Dios ni potente o no siente solamente da oportunidad con paciencia a propósito algunos cometen pecado y siente gran revolvimiento y temor de castigo pero cuando Dios no da el castigo ellos no tienen más revolvimiento a propósito algún día llegar a un castigo de verdad Dios Padre no castiga por sí mismo sino diablo Satanás y la tribulación y prueba eso ustedes no deben ser imprudentes al conocer esto los pecadores quieren esconder su pecado pero naturalmente se revelará y recibirá el castigo pero los buenos pueden tener una dificultad momentánea pero realmente se revelará su bondad y será conocido y recibirá amor del rey y pueblos es la historia es decir por la actualidad no se revelará por completo pero en los días posteriores se revelaron todo y eso recibe mucho respeto y amor pero en nuestro caso nosotros veremos la segunda venida del Señor sin morir eso y recibiremos más gloria con esa esperanza debemos marchar con fe y así cuando guardamos la fe y vivimos según la palabra entonces Dios Padre nos reconocerá y nos protegerá de la muerte y garantizará el final nuestra iglesia también después de la fundación de la iglesia diablo satanás instigaba a los malos para impedir la obra de nuestra iglesia cuando el pastor estudiaba en la escuela ecológica en la universidad en el seminario y diablo satanás quería matar al pastor principal con acusación falsa después de la fundación de la iglesia también ellos acusaban falsamente y es cada momento que tenía prueba y no podía buscar no podía ver el camino pero el pastor principal siempre vivía según la palabra del Padre es decir los justos no se agitarán delante del viento pero los malos serán como el tamo que agraba del viento y eso se agitará mucho pero los justos no aunque tengan la prueba y tribulación y como un árbol plantado muy profundamente no se agitará sino esperar a Dios es cuando se agarró puede marchar nuestro pastor principal lo hace así y eso no se comprometía con los malos no confiaba en los hombres sino guardaba su fe y cada vez que tenía esta prueba Dios Padre protegió nuestra iglesia y eso cada vez más va más su poder de poder de pastor principal y eso ha guiado con gran éxito es el camino de los justos sabemos capítulo 20 capítulo 40 versículo 2 dice y me hizo sacar del pozo de la deseparación y del lodo en agosto puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies mis pasos eso los buenos reconocidos por Dios será sacado de toda la dificultad y puede ver la gloria de Dios los hermanos de mamín ustedes no deben aitarse sino deben vivir según la palabra del Padre no deben confiar a los hombres sino tampoco deben comprometerse con los malos sino deben andar por el camino de Dios entonces puede recibir amor de Dios y recibir en su camino quiero decir la conclusión amados hermanos hasta ahora yo dije sobre los bienaventurados recibir amor de Dios es la bendición ser reconocido la fe es la bendición para recibir esa bendición no deben estar en el consejo de malos ni en el camino de los malos ni en la silla de esclarecedores sino deben meditar en la ley de Jehová de día y de noche y deben seguir la bondad y amor deben orar sin cesar deben estar gozosos y dar gracias en todo cuando lo hacen pueden recibir amor y reconocimiento de Dios si por espera su alma entonces naturalmente reciben la bendición natural y los alimentos diarios también la respuesta a su oración pueden glorificar a Dios Padre cuando tiene dificultad Dios Padre lo sacará y su maldición se convertirá en la bendición esa tierra también no solo en esas tierras sino también el reino de los cielos se gozará de la gloria eterna pero los malos no podrán recibir el dinero fama salud como un tamo que ahora va a estar el viento perderá todo algún día además en el siglo XXI caerá en el infierno en el infierno su fama su dinero no tiene sentido por lo que no puede ser bendición verdadera amos hermanos yo espero que ustedes puedan ser bendecidos delante de Dios debe servir a lo que obreza la palabra de su Padre y eso debe mostrarse en esta tierra sino también en el reino de los cielos la gloria y abundante galardón yo espero en el nombre de nuestro Señor es Cristo amén gritando la palabra de Dios oramos bien Padre muchas gracias por cuatro cérémonos sobre bienaventurados hoy yo expliqué sobre la diferencia de la vida de buenos y malos también diferencia de juicio de buenos y malos nosotros somos prudentes porque no debemos andar por el camino de malos si cometemos pecado aunque Dios Padre no castiga inmediatamente algún día debemos recibir el castigo por lo que sin saber el futuro nosotros debemos tener gran preocupación y eso no debemos cometer pecado en esta tierra eso si comete algún pecado por favor los hace armentirse y para que puedan vivir según la palabra del Padre para que pueda evitar la tribulación en esta tierra y también para que podamos recibir juntos el galardón en el lleno de los cielos gracias por todo ahora vamos a recibir la oración de sanidad en nuestro paso principal por video por favor pongan sus manos en su pared enferma si usted no está enfermo por favor coloquen sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo aleluya Dios todopoderoso de amor pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración estén de tu mano oh Dios manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de su Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todos nervios tejidos y células manifiesta el poder más alto de la creación y ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad virus y bacteria fuera toda enfermedad contagiosa fuera toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo que haya sanidad lento todo tipo de cáncer cira leucemia enfermedades cardíacas pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación que toda parálisis artritis y hernia sean sanadas que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan que todo desfrío fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera Dios Padre te pido que toda parte que es paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos vean que los sordos oigan que los mudos hablen Padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos resabra los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos limpia por el fe del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga narcótico o sustancia tóxica revive los nervios y las células muertas ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera a todo poder de las nieblas espíritus malignos perversos deshonestos engañadores espíritus de división fuera Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que pueda aclamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado vivan y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégenlos de la tu accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera proteger a todos tus hijos en sus locales trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado darles sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar Dios me ha respondido y he sido bendecido por él Dios Padre te doy gracias toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor es Cristo amén ahora ofrezcamos los diezmos en las ofrendas cantando el nombre número 92 el castillo del pastor número 1 un lugar que está lleno de árboles y flores bonitas soñé con el reino de celu nueva Jerusalén castillo castillo de pastor de celu me ha con la de celu que le abuelo de celu de celu de celu Amén. 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 Tenemos anuncios. Por favor consulten la página 33C de Boletín Semanal de la Iglesia. Damos la bienvenida con todo corazón a los que han visitado la Iglesia por primera vez y se escucharon como miembros de la Iglesia y también a los que se inscriben vía internet. Tenemos un programa especial de educación para nuevos miembros todos los domingos a las 2 de la tarde en el salón de descanso para nuevos miembros. A continuación tenemos los anuncios sobre el paso principal. Cada semana las columnas cristianas de paso principal se publican periódicamente en los periódicos como el periódico Christian, el diario Joseon, Hangok Dongha, Chunghaong, Seoul Hangare, Gyeongyang, la economía coreana, Corea Jera, Noticias Issa, etc. Por último, las noticias de la iglesia. La noticia de MAMIN de la segunda semana de marzo se ha publicado en coreano y chino y el periódico electrónico en formato de PDF se ha publicado en inglés, español, ruso, japonés, árabe, ucranio y búlgaro. Y pueden leerlos en la página de www.maminnews.com El próximo domingo, después del servicio de la tarde, habrá la reunión periódica de la cena noresta en la primera sala para los padres con niños. Desde martes 13 de marzo hasta martes 20 de marzo, Pastor Hixun Lee y el grupo de Transapoder viajarán a Taiwán de viaje de misión. El anunciador del departamento de culto. Celebrando la Pascua, tendremos la educación por el bautismo en la segunda sala para los padres con niños. Por favor, aquellos que quieren participar, estudiantes de participar. El material de estudios se venden en la librería Mamín. El anunciador del centro de oración Mamín. El próximo domingo, después del segundo servicio dominical, a la una y cincuenta, habrá la reunión de oración para nuevos miembros. El marzo en el santuario número dos. El anunciador del coro Luz Durata. El miércoles 21 de marzo, habrá la audición de nuevos miembros del coro Luz Durata en la sala de ensayo de Núñez. Los libros de paso principal se venden en las librerías mayores, como la librería Keopo, Yangpung, Van de Núñez, Books Libro 1024, Alarín de Pag, etc. También se venden los libros electrónicos. Por favor, úsenlos para crecer su propia fe y evangelizar a mucha gente. El resto de los anuncios, por favor, concentrenla por mi semana. Voy a presentar algunos testimonios. Una diaconisa Seo Kyung Nan, 46 años. Yo he oído la palabra de Pastor Luis a través de YouTube y he venido a la iglesia en 2014. Yo hice una peluquería. Eso en el periodo nacional yo no pude cerrar la puerta, por lo que no ponía reunión con Pastor Luis Párez en el periodo nacional. Pero este año yo quería tener, yo tenía mucho ángel de ver a Pastor Luis Párez, y eso cerró la puerta de peluquería por un día, y eso tenía reunión con Pastor Luis Párez. Luego yo visité la casa de la familia política, eso, y en la cocina yo ponía unas carnes en la olla a presión, eso, y la puse sobre el fogón de gas. Eso al lado del fogón de gas, yo trabajaba, de repente, con un sonido ruidoso, esta olla a presión se explotó. Había problemas en la olla a presión y eso, y no podía soportar más la presión y eso explotó. Dentro de la olla había una sopa de carne, y eso, esta sopa caliente se explotó, y salpicó en la cocina. Esas otras familias y vino con este sonido ruidoso, pero yo no tenía ninguna lesión. Es muy maravilloso, porque dentro de la olla a presión había agua caliente y aceite, pero no me salpicó de agua caliente y aceite, aunque yo estaba al lado de la orilla. Solamente salpicó a la pared oponente, ni una gota de agua, ni una gota de aceite se explotó. Normalmente se explota algo, entonces se salpica en toda la dirección, pero en ese caso, esta orilla a presión solamente se salpicó a una pared. Eso ya fue protegida por completo. Eso no tenía ninguna lesión. Ni una gota de agua caliente, ni aceite se salpicó, le salpicó. Y eso ella sintió que el espacio de pastor fue protegido, y eso hizo la oración de agradecimiento. Antes de venir a nuestra iglesia, ella asesió a la otra iglesia, pero tenía ángeles de la palabra, y tenía sed de la palabra, por lo que a través de YouTube pudo conocer al pastor principal. Eso y agradeció a Padre Dios porque ella se hizo la oveja de pastor. Y gracias a Dios Padre porque protegió en el accidente. Dios Padre, aquí están los hijos y nuestras ofrendas de acción de gracias y las ofrendas para el templo. Por favor, Padre, aceptalas con agrado y pon tus manos sobre ellas para que haya sido una medida buena, la bendecida, apretar y basándose de la mano sobre nuestro brazo. Por favor, responda a nuestras oraciones, peticiones, y de inicio de nuestro corazón. Padre, que protejas nuestros hogares, trabajos y negocios, y bendicenos abundantemente para que no desordiéssemos las almas, para estar agradecidos, aumenten. También bendicenos para que podamos ser recompensados de 30, 60, 100, y más veces de lo que hemos hecho y de lo que hemos embrado. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos nuevos libros. Cuando yo amo su nombre, por favor, pónganse de en su lugar. Pastor Asutín, le orará por cada uno de ustedes y le daremos la bienvenida. Primero voy a tomar la lista de los hermanos que se inscribieron vía internet. De Chungnam, hermana Usunja, de Hong Kong, hermana Kim Hongyao, de Colombia, hermana Sandra Patricia Cardona Blandón, de Perú, hermana Abel David Blanco Campos, de Alemania, de Alemania, de Giselle Bord, de Filipinas, de Cristina Gelo, de China, de Yang Kwa Chin, de Sun Kwang Sen, de Wang Chongzhao, de Wang Yurei, de Wang Xiaoping, de Wang Deran, de Wang Sui, de Song Chui Shang, de Le Hai Chao, de Wang Zao Zhao, de Li Seng Ming, de Li Seng Jin. Y voy a tomar la lista de los hermanos que se inscribieron en el santo de la principal. Chae Sunja, Seng Doi, Ma Seryung, Kim Jong Un, Seng Doi, Yuchae Bong, Seng Doi, por favor pónganse bien en su lugar Amado Padre hoy día esos preciosos hijos Dios han decidido formar la parte de tu iglesia por favor te digo que los sigues como a los miembros de la iglesia central mamí que sus almas sean prosperas que todo les va bien en sus vidas y que tengan salud física y espiritual por favor haz que puedan estar firmes en lo que la fe y que les suman la fortaleza la gracia y la llenura del Espíritu Santo para vencer toda tentación en este mundo haz que ellos amen al Señor y que sean amados por él y te digo que los guíes al reino de los cielos te doy las gracias y ahora en el nombre de nuestro Señor es Cristo Amén bienvenidos en el nombre de nuestro Señor por favor no nos pónganse bien en su lugar por su bendición y terminaremos el segundo servicio dominical que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios quien siempre está con nosotros y deseo la influencia, el compañerismo y la llenura del Espíritu Santo sea con usted, con toda la congregación con las iglesias de la familia mamí y los santuarios y con sus hijos que en todo el mundo asisten a este servicio Amén 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 Gracias.